El primer curso de capacitación del programa anual que vamos a tener, que es inglés para todos los afiliados y los hijos de afiliados. Hemos armado un programa que tiene que ver con empezar a darle herramientas a los trabajadores, lo que tiene que ver, los que trabajan en oficinas, con la cuestión de los idiomas. Vamos a tener portugués, vamos a tener inglés, vamos a dar un curso de PC, PC avanzado, vamos a dar internet. Estamos viendo un curso que creemos que en la UTEDIC nunca se dio, pero que es innovador, que tiene que ver con todo lo que tiene que ver en materia de construcción. Y vamos a ver, es conocimiento básico en construcción y tiene que ver con construcción rápida, ya que tenemos mucho club de campo, country y todo. Y bueno, lo que queremos darle a los trabajadores son herramientas. ¿Y se prende el trabajador con esto? Y mira, es una primera experiencia. Tenemos el cupo no lleno, pero tenemos un cupo como para iniciar el curso. ¿Cuál es el que tuvo mayor convocatoria? El que vamos a arrancar, el que está con mayor cupo es inglés, después portugués y computación están en su totalidad casi lleno, que también estamos próximamente a arrancar con ellos. ¿Cómo pide informes del afiliado? Y el afiliado puede llamar por teléfono al sindicato, el cual está en todos sus grupos de WhatsApp, porque los delegados lo tienen, los trabajadores tienen el número de gremio, que es 4-530-534, o a la página que es www.utdstaf.org.ar, ahí tiene toda la información que refiere a los cursos, o a los grupos de WhatsApp que comunican con los compañeros delegados. ¿Cómo es? ¿Tiene un costo esto? Sí, tienen un costo mínimo, creemos que evaluamos los costos que tienen en todos lados, y es el costo más bajo, el curso de PC cuesta 400 pesos por mes, dura cuatro meses, nosotros le damos todo lo que es material, que refiere a lo que hace la formación. Ah, son costos accesibles, Juan. Sí, le damos la carpeta, le damos la virome, cubrimos el break, le damos el diploma, ese es el más caro de todos los otros, cuestan 300 pesos, y también es 300 pesos por mes, y tiene una duración de tres y cuatro meses, y también le entregamos material, le entregamos todo lo que requiera a la necesidad del alumno, en este caso en el curso el tiempo que dure. Recordamos entonces, ¿cuándo arranca? Arranca el lunes, arrancamos con inglés, 18 horas, de 18 a 20, son dos veces a la semana, lunes y miércoles, y tiene una duración de tres meses, así que esperamos a todos los compañeros afiliados que se sumen a esta nueva modalidad de capacitar para mejorar no solo la calidad de vida, sino mejorar su condición laboral. Juan, felicitaciones por eso. Gracias. Salud a la gente de UTEDIC, siempre compromiso con el trabajador, ¿no? Eso es, compromiso con los trabajadores. Gracias, Juan. Gracias. 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 Gracias.